Daniel Segura pone bachata al contenido musical de Extremo, Extremo. Bienvenido. Bienvenido. Oye, qué placer que estés con nosotros. ¿Cómo va todo? Un público cautivo, el sur te adora y el país está disfrutando en este momento que es el número uno de toda tu música. ¿Cómo va todo? Bueno, contentísimo de estar aquí con ustedes. Y todo muy bien, gracias a Dios. Muy contentos por todo lo que está pasando. Estamos trabajando nuestro nuevo sencillo que se llama La Dura. Y también está sonando muy bien, temas musicales conectados con el gusto de la gente. Es que sin dudas hay calidad en este proyecto. Chicos, suenan muy bien. Felicidades, estábamos todos por ahí atrás bailando. Uy, qué contagioso. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo dice la letra de La Dura? ¿Cómo dice más o menos un estribillo? Ella dice que Dura, que vive su vida de madrugada en la discoteca. Ah, no. Lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer ahora. Está bien, está bonito, pero pensé dedicárselo a Caroline, pero entonces no pega con ella. Ay, ay, ay. Oye, Caroline no sale a la discoteca ni nada. Oye, todos tus músicos son de tamaño. Ellos son de Asua. Yo soy de tamaño y mis músicos son de Asua. Bienvenidos, qué bueno. La gente de Asua es nuestra completa. Toda Asua es nuestra. Oye, ¿cómo va todo? Cuéntanos del proyecto. Cuéntanos cuántos temas musicales tienes listos ya para compartirlo con este público televidente que sigue tu carrera y sigue tu música. Estamos trabajando de la mano de Pediscomanía, que es mi empresa. Gracias a Dios estamos elaborando el nuevo álbum que va a contar de 12 temas, dentro de los cuales hay unos 5 o 6 temas que son de mi autoría. Yo también soy compositor. Qué bueno, qué bueno. Faltan temas inéditos siempre en la industria. Y qué bueno que te mantengas también escribiendo, impregnando tu sello especial a la buena bachata. Correcto. ¿Redes sociales, contactos para toda esa gente que está en sintonía? Nos pueden buscar como Daniel Segura Oficial en Instagram, Daniel Segura RD en Facebook y Daniel Segura en TikTok. Daniel Segura en todos lados. Ahí está, en todas partes. Sí, vienes a ir a pronto. Tienes a ir a pensar así. Estamos canalizando una gira para España. Ok. Y luego vamos para Estados Unidos, con Dios por delante. Bueno, un abrazo a toda esa gente en España que también nos fue. Y a Estados Unidos también. La dura le pega a ella, mira. A esa que está ahí. Ajá. Ellas son duras las 4. Vamos a bailar la dura. Bueno. Vamos a bailar la dura.